Yo conocí a Jesús como mi salvador, también le conocí como mi salvador. Su luz en el centro me mostró, y su rabia y amor, sintiendo ese amor que penetró mi ser. Deje la pretensión del mundo y el placer. Oh, gloria sea mi Señor, que me ayudo a vencer. Confiando en el poder de mi buen salvador, espero yo vencer cualquier tentador. Espero yo felicidad y ayuda en mi dolor. Apocalipsis 2, nos dice que Satan, dolor nos causará. ¡Gracias! 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 Cristo bendito soy el Hijo del Rey, soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito soy el Hijo del Rey. La simiente tan preciosa sembraremos en los campos del Señor, del Señor, esperando que la tierra sea buena dando frutos para la gloria del Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tu gran héroe yo voy. Los trigales del Señor son muy hermosos, alabemos al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tu gran héroe yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos, vamos al trabajo de tu labor. El graneros del Señor, vamos al trabajo de tu amor, de tu amor, del granero, del granero, del Señor, del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tu gran héroe yo voy. Soy el poder de Jesucristo, hasta un gran verano, yo voy. La cosecha ya se acerca en el cielo, de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizalla crezca juntamente con el trigo, tú la paz harás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, hasta un granero, yo voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.